Música Colombianos esclavos de la paz, las últimas tres jornadas del Papa Francisco en Colombia desde el encuentro por la reconciliación en Villavicencio y la misa de Medellín hasta Cartagena con las imágenes más bellas de nuestros operadores y el testimonio de laicos, sacerdotes y obispos. Un pueblo que tiene esperanza y futuro, la conferencia de prensa del Papa en el vuelo de regreso, gracias a los colombianos por el testimonio de alegría hasta en el sufrimiento, subrayó que la esperanza en el buen resultado de las negociaciones de paz está en la voluntad del pueblo. Una iglesia que escucha a los jóvenes, voces de jóvenes desde el seminario sobre la situación juvenil como preparación del sínodo 2018, Daniel que salió de la espiral de la delincuencia de menores, Mervat que huyó de Siria y Daniela que acoge a los jóvenes en la comunidad Nuevos Horizontes. Música Una bendición para todo el pueblo colombiano que está intentando salir del medio de guerra, de la guerra interna, que ha sembrado sufrimiento y enemistades, infligiendo muchas heridas difíciles de cerrar. Finalizó el viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia del 6 al 11 de septiembre, y el pontífice lo recuerda con gratitud durante la catequesis de la Audiencia General del miércoles. De su vigésima peregrinación con el lema Demos el primer paso, recuerda el intenso día que pasó en Bogotá, como también la vibrante cita en Villavicencio, que lleva más que otras ciudades las cicatrices de la violencia armada. El viernes 8 de septiembre, en el terreno Catama, el Papa Bergoglio celebra la misa de beatificación de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y del sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, víctimas de la violencia en épocas y contextos distintos, y recuerda que cualquier esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será siempre un fracaso. La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como abstracta. Si esto fuera así, solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Colombia tiene que volver a encontrar su identidad, la que ha sido destrozada por la violencia y por la muerte, también con el encuentro con el Evangelio. Y esto porque el Evangelio ha formado parte de su itinerario de vida, la historia de Colombia se ha tejido también con el Evangelio de Cristo. Los colombianos tienen que desarrollar la cultura del encuentro. La historia nos ha llevado a odiarnos, pero ahora el Papa nos invita a los adultos, pero especialmente a los jóvenes, a promover una cultura del encuentro, porque sin encontrarnos no será posible realizar un sueño juntos y no será posible empezar a dar el segundo, el tercer y el cuarto paso. Creemos nosotros que la reconciliación es una tarea del día a día donde cada colombiano reconozca sus capacidades, pero también sus limitaciones y reconozca la debilidad del otro para aceptarlo como es, aceptar la diversidad y permitir hacer que entre unos y otros nos complementemos y ninguno se imponga sobre el otro a fuerza del poder o con la fuerza física o con otro tipo de imposición egoísta. Ante las poblaciones indígenas presentes y con motivo de las noticias de prensa sobre la furia del huracán Irma, el Papa Francisco dirige también un pensamiento al cuidado de la creación. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado, recalca, se manifiesta también en los síntomas de enfermedad que encontramos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivos. Nosotros entendemos desde lo que el Papa nos ha enseñado la laudato sim que el medio ambiente es un hermano también de nosotros los humanos, es nuestra casa común y tenemos que aprender a convivir con ella porque es la que nos da el albergo, porque es la que nos permite la vivencia de nuestra existencia, es la que nos permite el desarrollo humano. Heridas que son bien visibles también en el crucificado de Bojayá que el 2 de mayo de 2002 asistió a la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia y que estuvo expuesto durante el encuentro para la reconciliación nacional. En los conmovedores testimonios que se suceden, toman forma los dolores del corazón de un pueblo, difíciles de curar, pero también la clara certeza de que el odio no tiene la última palabra. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. No hay duda que el conflicto armado en Colombia nos causó mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas vidas arrebatadas, mucha destrucción. Y yo creo que es humano que muchos colombianos hayan albergado en su corazón el odio y el rencor, producto de toda esa frustración y daño que causa el uso de la violencia. Pero lo que tenemos que entender los colombianos es que no podemos seguir eternamente haciéndonos daño y matándonos. Que es mejor perdonar para poder construir un futuro mejor para todos. Que si bien es cierto el perdón, no cambia el pasado, si nos permite mirar hacia adelante con otros ojos y ver otras posibilidades de un país diferente. Será un proceso largo. Colombia está en camino. De todas formas pasarán varios años antes de llegar a la verdadera paz. Que primero requiere la reconciliación y antes incluso el perdón y antes todavía el encuentro y el diálogo. El tema, la vida cristiana como discipulado, sirve de fondo a la jornada del sábado 9 de septiembre en Medellín, que comienza en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera con la Santa Misa. El pontífice indica a los fieles presentes tres actitudes que deberían plasmar la vida de los discípulos, ir a lo esencial, renovarse e implicarse. La iglesia no es una aduana. Quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. Colombia ha sido un país de profundas raíces cristianas y cristianas católicas. En este momento hay muchas propuestas de orden religioso, no siempre a tono con lo que ha sido el mensaje de Cristo. Hay mucho ofrecimiento de teología de la prosperidad, a veces olvidando también la cruz, el sufrimiento, como oportunidad para acercarnos al Cristo vivo y resucitado. En este momento para la iglesia es hacer una profunda evangelización desde los valores, desde las raíces que hemos recibido de quienes vinieron a traernos la fe. Para ser discípulo de Cristo hoy se requieren tres aspectos fundamentales. Primero, el amor, la esperanza y la unidad. Y en un momento en que hay un cambio de mundo y hay unas realidades sociales que interpelan profundamente a la persona y a la sociedad, es urgente evangelizar. Igualmente tenemos un desafío de trabajar por la reconciliación. Infortunadamente las situaciones de violencia que hemos vivido, los conflictos que hemos padecido, han llevado a divisiones internas, a fraccionamiento de la sociedad. Es necesario reconstruir todo el tejido social. Tenemos un desafío en construir la orientación moral del país. Hay corrupción, hay desenfoque sobre ciertas realidades y por lo mismo la iglesia debe ser una luz, una lámpara que ayuda a encontrar el camino. Cuando los cristianos se implican hasta el fondo en el camino de seguimiento de Jesucristo, se convierten de verdad en sal, luz y levadura del mundo. Uno de estos frutos son los hogares de las casas donde los niños y los jóvenes heridos por la vida pueden encontrar una nueva familia. Ver sufrir a los niños hace mal al alma porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se los maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Lo más difícil es transmitir confianza a los niños en ellos mismos, hacerles comprender que son preciosos y que valen mucho. Esto es una contribución fundamental para hacer crecer a las personas y a la vez darles positividad y así seguir el contagio. De esta manera se puede construir valores en la sociedad. El mundo necesita testigos coherentes y en el encuentro con los sacerdotes, los consagrados y las consagradas y seminaristas en el centro La Macarena, el Papa Francisco les pide que sean verdaderos mensajeros de la fe. En su largo discurso, enriquecido con algunas partes improvisadas, también encuentran lugar los jóvenes y su naturaleza inquieta, inquietud que muchas veces es engañada, destruida por los sicarios de la droga. Medellín me trae ese recuerdo. Me evoca tantas vidas jóvenes truncadas, descartadas, destruidas. Los invito a recordar, a acompañar este luctuoso cortejo, a pedir perdón para quienes destruyeron las ilusiones de tantos jóvenes, pedirle al Señor que convierta sus corazones, a pedir que acabe esta derrota de la humanidad joven. Finalmente, en Cartagena, la ciudad de San Pedro Claver, apóstol de los esclavos, sobre cuya tumba reza el Papa Francisco el domingo 10, el foco se centra en la promoción de la persona humana y de sus derechos fundamentales. Hoy, como ayer, de hecho, las innumerables formas de esclavitud nos surgen a dar una respuesta concreta y a contracorriente al grito de los últimos, mostrando que el camino de la auténtica revolución, la evangélica y no ideológica, libera de verdad a las personas y a la sociedad. Todavía hoy en Colombia y en el mundo millones de personas son vendidas como esclavos. O bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura. Se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. Muchas situaciones que laceran, sin duda alguna, el corazón del ser humano y el corazón de la iglesia. El afán desmedido por el dinero, la corrupción, todo aquello que va empobreciendo la condición humana, disminuye la dignidad y nos aleja de Dios. Dios sigue mirando a la humanidad con misericordia y con compasión, aún en medio de nuestras propias situaciones, pero estamos llamados desde Jesucristo a seguir y a entender que el camino de Él es un camino de una identidad más cristiana, dejar y excluir todo aquello que nos va limitando, que nos empobrece y sobre todo, que deteriora nuestra conciencia y nuestra condición de cristiano. El último evento de este viaje de alto valor simbólico es la misa en la zona portuaria de Cartagena, donde el pontífice exhorta a todos a no detenerse en el primer paso, sino a continuar, caminando juntos todos los días para ir al encuentro del otro. Su mirada se dirige a los males actuales hasta contemplar el drama de la droga, con la que se obtienen beneficios despreciando las leyes morales y civiles. La devastación de los recursos naturales, la abominación del tráfico de seres humanos, la tragedia que a menudo no se escucha de los inmigrantes. A desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros. Se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, atrevernos a una corrección que no quiere expulsar, sino integrar. Se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable. En definitiva, la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras. La presencia del Papa Francisco en Colombia es algo muy significativo que marca nuestra historia. Él vino para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, la misericordia que tanto necesitamos y dar ese primer paso de reconciliación y perdón. Los temas principales de la conferencia de prensa del Papa en el vuelo de regreso de Colombia desde la acogida al proceso de paz del medio ambiente a los inmigrantes en el reportaje de Alessandro Dibúzolo. Un Papa conmovido por la alegría, la ternura, la juventud y la nobleza del pueblo colombiano. Así se presenta Francisco a los periodistas en el avión que le devuelve a Roma desde Cartagena para la tradicional conferencia de prensa que cierra todos los viajes pontificios. De verdad, un pueblo noble que no tiene miedo de expresarse como siente, no tiene miedo de sentir y manifestar lo que siente. No conocía la Colombia profunda, la que se ve por las calles. Y doy gracias por el testimonio de alegría, de esperanza, de paciencia en el sufrimiento de este pueblo. Me ha hecho mucho bien. Lo que más me ha impactado ha sido que los padres, las madres, levantaban a los niños para que viesen al Papa y para que el Papa les diese su bendición. Como diciendo, este es mi tesoro, esta es mi esperanza, mi futuro y yo lo creo. Un pueblo que es capaz de tener niños y después mostrarlos, dejarlos ver, como diciendo, este es mi tesoro. es un pueblo que tiene esperanza en su futuro. Los periodistas piden al Papa que diga su opinión sobre el proceso de paz en Colombia y sobre la corrupción. La guerrilla, el conflicto interno, la corrupción, son pecados, recalca el pontífice, que han provocado la enfermedad del odio. Pero hay pasos adelante que dan esperanza, pasos en la negociación, el último alto el fuego del ELN, lo que agradezco mucho. Pero hay algo más que he percibido que es el deseo de ir adelante en este proceso que va más allá de las negociaciones que se están llevando a cabo y que se deben hacer. Es un deseo espontáneo, está ahí la fuerza del pueblo. Yo tengo esperanza en esto. Un proceso de paz solo avanza cuando el pueblo lo tome en sus manos. Es lo que he intentado que se sienta en esta visita. La pacificación o el protagonista de la pacificación es el pueblo o solo se llegará hasta un cierto punto. Pero cuando un pueblo toma el control de algo, es capaz de hacerlo bien. Después de bromear sobre el golpe en el ojo izquierdo por la mañana, me he inclinado un poco para saludar a los niños, no he visto el cristal y... El Papa responde a una pregunta sobre la responsabilidad de los políticos que rechazan acuerdos internacionales sobre el control de emisiones de gases. Se ven los efectos del cambio climático y los científicos dicen claramente el camino que hay que seguir. Y todos tenemos una responsabilidad, todos. Algunos, pequeña o más grande. Una responsabilidad moral. al aceptar, al dar la opinión o al tomar decisiones. Y debemos tomarlo en serio. Finalmente, los periodistas italianos piden al Papa Francisco un comentario sobre la emergencia de los emigrantes en Europa. Yo siento el deber de gratitud hacia Italia y Grecia porque han abierto el corazón a los inmigrantes. Pero no basta con abrir el corazón. Un gobierno debe gestionar este problema con la virtud propia del gobernante, con la prudencia. ¿Qué significa esto? Primero, ¿cuántos sitios tengo? Segundo, no solo recibirlos, sino también integrarlos. Integrarlos. He visto, aquí en Italia, ejemplos de integración preciosos. El jueves, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los obispos ordenados durante el año y les confió la importante tarea de guiar al pueblo de Dios con discernimiento, sin protagonismos ni narcisismos. El obispo no es el padre jefe, dijo el pontífice, ni tampoco el atemorizado y aislado pastor solitario. Es el que dialoga y es custodio de unidad. Invitó a todos los obispos a que no cedan al inmovilismo ni a la nostalgia de soluciones antiguas y a dar siempre su testimonio de vida con humildad y obediencia al Evangelio, renunciando a su propio punto de vista para asumir siempre el de Dios para bien de su Grey. El sábado pasado falleció en Roma el cardenal Velacio de Paolis, de 81 años, presidente emérito de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, nacido en la diócesis de Latina, de Paolis, se formó en el Seminario de los Padres Scalabrinianos y después de su ordenación en 1961 se convirtió en profesor de Teología Moral y Derecho Canónico. Enseñó en las pontificias universidades gregoriana y urbaniana. Nombrado en 2003 secretario del Tribunal de la Asignatura Apostólica, fue ordenado obispo en 2004 y en 2008 Benedicto XVI lo nombró presidente de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede. Después, en 2010, el mismo Papa Ratzinger lo nombró delegado pontificio en los Legionarios de Cristo, cuando salieron a la luz los gravísimos e inmorales comportamientos de su fundador, Marcial Maciel de Goyado. Y en noviembre del mismo año le creó cardenal. Las exequias del cardenal de Paolis el lunes por la mañana en la Basílica Vaticana fueron presididas por el cardenal Ángelo Sodano, decano del Sacro Colegio. A día de hoy el colegio cardenalicio está formado por 220 cardenales de los que 120 son electores y 100 no electores. Esta semana se ha celebrado en Roma un seminario internacional sobre la situación juvenil con vistas al sínodo del próximo año dedicado a los jóvenes. De nuestra parte estaba allí Benedetta Capelli. Todo joven tiene algo que decir a los demás, a los adultos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los obispos y al papa. Todos necesitamos escucharos. Las palabras de Francisco en la vigilia de oración del pasado abril, preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, son la semilla que ha recogido la Secretaría General del Sínodo de los Obispos que ha promovido en Roma del 11 al 15 de septiembre un seminario internacional sobre la situación de los jóvenes. Cinco días de encuentros y debates para preparar lo mejor posible la próxima Asamblea Sinodal del 2018 sobre el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, fotografiando la realidad sin hipocresías, recogiendo también el interés suscitado por el lanzamiento de un portal web y por el cuestionario en varias lenguas dirigido a los jóvenes. En solo tres meses lo han completado más de 110.000 jóvenes. Muchas experiencias se presentaron en el seminario como la de Daniel Di Cuarto o Yaro en la periferia de Milán donde se gana el respeto a golpes de prepotencia y de dinero obtenido de manera ilícita. A los 17 años Daniel acaba en la cárcel para menores de becaria por un robo en un banco y aquí conoce poco después el día de su cumpleaños a don Claudio Burrio presidente de la asociación Cairos que le deja hablar va a verlo y encienden en el deseo de cambiar. Hoy con 25 años estudia ciencias de la educación para devolver el bien recibido. Mientras antes estaba acostumbrado a tener una mirada en la vida basada en el te lo montas si tienes o sea que si tenía dinero podía hacer cosas contaba el tener y no el ser prácticamente. Después algo me hizo cambiar totalmente porque me di cuenta de que debía crecer como persona con mis opciones y mis opciones no estaban dirigidas a lo que tenía. Mirbat escapó de Alepo en Siria a causa de la guerra gracias a un corredor humanitario llegó a Ferrara en Italia donde hoy estudia dice que tiene esperanza a pesar de no saber qué le va a reservar el futuro pero pide al sínodo oraciones por su pueblo. Hoy hace tres años que dejé mi ciudad todavía guardo en mi mente dos imágenes de Alepo Alepo destruida y la vieja Alepo en la que crecí pero me preocupa lo que se ha destruido en las personas porque aunque termine la guerra y Alepo sea reconstruida no se puede reconstruir lo que se ha destruido dentro del corazón de las personas. Desde hace 30 años Nuevos Horizontes está por las calles para recoger el grito de tristeza y soledad de jóvenes a menudo engañados por las propuestas del mundo que viven presiones profundas porque la sociedad ya ha excluido el dolor y el sufrimiento pero al mismo tiempo cuenta Daniela Martucci están deseosos de encontrar la verdadera felicidad. Entretanto llegan a nuestros centros jóvenes mucho más devastados quizá por la difusión en gran espacio de una sexualidad considerada según la ley de usar y tirar que aparentemente no provoca daños pero que después recojo lágrimas de corazones destrozados y también los corazones destrozados por el amor vivido con superficialidad son difíciles de curar y se convierten en debilidades muy grandes frente a las pruebas de la vida así por ejemplo nos hemos dado cuenta respecto a hace algunos años que es necesario un recorrido muy profundo antes que de fe de curación del corazón porque Dios es el que vive en el hombre. ¡Gracias!